Gracias por conectarse a este vídeo sobre la actualización de las perspectivas de Endesa. Endesa acaba de publicar los resultados correspondientes a la primera mitad del año, en los que el beneficio neto crece un 15%, en línea con las estimaciones del consenso. Tras estos resultados, mantenemos la recomendación de Neutral con un precio objetivo de 20,3 euros por acción. Bueno, pues comenzando por los resultados, ha habido tres factores principales que han impulsado este crecimiento en beneficios del 15%. En primer lugar, una mejora en el margen de contribución del negocio liberalizado de generación y comercialización de electricidad. Y esto ha sido posible gracias a una exitosa gestión de la posición corta de Endesa en el mercado eléctrico. ¿Qué significa que tenga una posición corta en el mercado eléctrico? Pues que vende más electricidad que la que produce. Y este año ha sido capaz de incrementar el ingreso unitario en un 7%, mientras que el coste variable tan solo crecía un 1%. Y esto ha sido posible gracias a que el 30% de la electricidad que ha tenido que ir a comprar a terceros, la ha comprado un 2% más barato gracias a que el precio del pool ha sido inferior este año con respecto al año pasado. Por otro lado, el margen de contribución del negocio regulado de distribución se ha permanecido estable, con un crecimiento de tan solo el 0,5%. El segundo factor que ha impulsado estos crecimientos ha sido las mejoras en eficiencia operativa. Gracias a estas mejoras, pues los costes operativos del grupo se han mantenido estables en este periodo, sin incrementar ni siquiera con la inflación. Y en tercer lugar, ha sido una continua mejora de los costes financieros. Ahora el coste de la deuda es el 2% frente al 2,3% hace un año. Por el otro lado, la parte negativa de los resultados, lo que nos ha gustado, ha sido la generación de caja, ya que frente a un crecimiento del 15% en el beneficio, lo que es generación de caja, ha caído un 5% debido al deterioro del capital circulante en este periodo. Bueno, si nos movemos ahora a las guías, pues tras estos resultados, Endesa está en una posición muy cómoda para conseguir las guías del año. ¿Cuáles son los objetivos del año de Endesa? Pues es tener un beneficio neto del 1.400 millones de euros, que esto supone más o menos un beneficio muy similar al del año pasado. Esto supondría una posición muy conservadora, ya que partimos de un más 15% en la primera mitad del año. Pero hay que tener en cuenta dos factores. En primer lugar, que el año pasado los resultados Endesa de la segunda mitad del año operativamente fueron mejor que en la primera mitad del año. Pero es que aparte de eso, hubo factores extraordinarios, recurrentes y positivos que tuvo el año pasado en la segunda mitad del año y que no tendrá en este año. Así que vamos a volver un año 2018 de unos resultados de más calidad, pero de más a menos en cuanto al crecimiento en el beneficio neto. Y finalmente, en cuanto a la recomendación, pues mantenemos la recomendación de neutral con precio objetivo de 20,3 euros por acción. Más de la mitad del EBITDA de Endesa se encuentra en el negocio regulado. Y la falta de visibilidad respecto al esquema retributivo que tiene que ser efectivo a partir del 2020, pues genera incertidumbre sobre la capacidad de generar cash flows a futuro de Endesa. Pero además, en el más corto plazo hay dos factores que van a frenar la evolución de la acción, en nuestra opinión. En primer lugar, es que los resultados, pues en la segunda mitad del año, van a ser más pobres que en la primera mitad del año. Y en segundo lugar, es que esperamos un repunte en la rentabilidad del bono a 10 años que podría afectar a todas las empresas del sector, incluyendo Endesa. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente vídeo de actualización de Endesa.